¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Les habla Diego de Sin Límite. La idea de esta serie de video que vamos a hacer es para aquellos que no tienen absolutamente ningún conocimiento y necesitan o quieren cambiar algún componente de sus bicicletas. Entonces lo que vamos a hacer es explicarle qué cosas tienen que tener en cuenta al momento de elegir. Estamos hablando solamente de medidas y no de características técnicas, peso, etc. Bien, entonces, ¿qué medida de postes y horquillas podemos tener? El estándar más normal de una mountain bike es 28,6, sin rosca, sistema a headset. Puede haber 25,4, en ese caso la mayoría es roscada, y los tubos pueden ser rectos, todo mantener el mismo diámetro, o tapered, como en este caso, que se ensancha hacia abajo y se hace cónica. En ese caso va a cambiar el juego de dirección y el cuadro. Vamos a repasar fácilmente. Acá vamos a mostrar horquilla de poste recto, directamente 28,6, de principio a fin. Nada, el poste es recto. Lo único que van a ver abajo es un pequeño cambio de diámetro para clavar el juego de dirección, que va a presión. ¿Está bien? Nada más de esto lo que van a ver. La segunda medida que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de elegir la horquilla es el ancho de eje. ¿Sí? El ancho de eje se mide de esta manera. ¿Sí? Tan simplemente como la medida interna de la horquilla. La mayoría de las horquillas de mountain bike son de 100 milímetros como las horquillas de ruta y pista. Ahora hay un nuevo estándar que es bus o 110 y ejes más anchos, ¿sí? De 15 milímetros y hasta de 20. En este caso, ¿sí? En este caso, la mayoría de seguramente las bicicletas que van a ver tienen 100 de ancho y van a tener un eje interno, que es lo de la masa. Acá, vamos a ponerlo así, a ver si se puede ver, que es de 9 milímetros, por lo general, el eje. ¿Sí? Puede ser de 10, pero por lo general es de 9 milímetros. ¿Ok? Este, lo mismo, tanto es una horquilla rígida como una suspensión. Tienen exactamente estas dos, la misma medida de ejes. ¿Sí? Tanto interno como la parte que agarra y aprieta. Otra cuestión a tener en cuenta en las horquillas, si ustedes las van a cambiar. ¿Qué frenos tengo? ¿Tengo frenos a disco o tengo frenos de tipo V-brake u otro tipo de freno a herradura en el caso de ser una horquilla de ruta? En ese caso, si van a cambiar, tienen que elegir algo que por supuesto tengan. Si tienen solamente disco, la horquilla sí o sí tiene que tener disco. ¿Cómo me doy cuenta si tiene disco? Si está lisa, no tiene nada. Si esta es una horquilla de pista, no tiene nada. Y si tiene un montaje para disco, lo que van a ver es en la botella izquierda, lo que van a ver es un montaje para disco. Que puede ser de este tipo o puede ser de tipo internacional. Que eso no importa, lo vamos a ver en otro momento. ¿Ok? Pero con esas características ven que esta horquilla no tiene tetones para V-brake. Ahora vamos a buscar una que lo vean. Entonces, si yo tengo frenos V-brake y voy a seguir con frenos V-brake, ¿puedo elegir esta horquilla? No, no tiene frenos V-brake. La voy a poder poner, pero no voy a poder poner frenos adelante, salvo que ponga un disco. Ah, bueno, le pongo disco. Tengo la masa preparada para el disco, que es otra cuestión que después la vamos a ver. Esta es una horquilla con tetones para V-brake. También puede ser cantilever, ¿no? Estamos hablando ya, tengo un freno más antiguo. Pero tiene que tener estos anclajes que le llaman tetones. Y esta horquilla también tiene anclaje para disco del otro sistema, que es internacional, que es el que le decía. Otro tipo de anclaje. No se vuelvan locos con eso. Por ahora, con lo que le pasamos, van a poder elegir correctamente las medidas de la horquilla. Por supuesto que, ante todo, lo más importante es elegir la horquilla para el rodado que tenemos. O sea, si tenemos una horquilla rodada 26, horquilla rodada 26, una horquilla rodada 27,5, rodada 27,5. Horquilla 28, 28, horquilla 29, ¿sí? 29. ¿Se puede poner una horquilla de un rodado superior con una rueda, digamos, inferior? O sea, una horquilla para rodado 29 o 27,5. Si tenemos una rueda 26, sí lo vamos a poder poner, por supuesto. Ahora, tengan en cuenta que eso cambia la geometría totalmente del cuadro para el cual fue fabricado. Le voy a repasar brevemente los 4 o 5 tips para que tengan en cuenta a la hora de elegir la horquilla. En cuanto a medidas, solamente medidas, ¿sí? ¿Ok? Primero, el diámetro del poste. Recuerden, el diámetro del poste, que es esto de acá. Medidas puede ser 25, 4 o 28, 6. Segundo, ¿tiene rosca o no tiene rosca el poste? ¿Sí? No tiene rosca, por supuesto. Bueno, yo las que tengo acá, ninguna tiene rosca. Y si es roscado, lo van a ver porque tiene una rosca. ¿Sí? Tercero, ¿es poste recto de principio a fin o es tapered? ¿Sí? Que se ensancha abajo. ¿Sí? Cuarto, ¿mi horquilla y mi bicicleta tiene frenos a disco o tiene frenos de tipo V-brake? ¿Sí? En ese caso, si voy a cambiar la horquilla, tengo que conservar. Si solamente tengo V-brake, tengo que comprar una horquilla que sí o sí tenga V-brake. No voy a poder comprar nunca esta porque no tengo manera de poner los frenos. Ah, bueno, voy a poner disco. Ok, listo. Tengo que tener en cuenta que voy a tener que comprar los discos y la masa tiene que tener para poner los discos. ¿Sí? Recuerden todas esas cuestiones para que puedan elegir la horquilla en cuanto a medidas de la manera correcta.